Oye señores y señoras, si pongan esa bala, si pongan esa bala, recorren hoy por la noche El gran baile social de todos ustedes, hay que buscar pánicas No vota hombre, compro, mujer, como que Si, 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 si Eso te di, vaya te di, guau, joli, a la fiesta, te di Eso te di, vaya te di, guau, joli, a la fiesta, te di Venga, 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 venga Suave Ay, perdón, los amigos de Salvia, a los amigos de Tuportuch A los amigos también de Tichiquiná, a los amigos de Chikruz A los amigos de Solpaduchá, a los amigos de Nuevo Ciudad Y eso te di, vaya te di, guau, te di, a la fiesta, te di Eso te di, vaya te di, guau, te di, a la fiesta, te di Ay, para todos los amigos también que hay ahí Miselosantoros, no te esperen a su padre Ay, por favor, todo bonito Como tanto, la buena música para todos ustedes Ay, para todas las gerenitas Cinco toneladas, delicadas ahí, unión americana Ay, miselosantoros, general de producción Y esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue Buenas y buenas noches, buenas y buenas noches Ay, para todos los amigas que nos acompañan Así que se pongan a bailar y pongan a gozar Rigo la pinta Es para todos ustedes Así que sigamos complaciendo maestro Para que siga para todos los amigas de mañana Y échale Rica cumbia, rica cumbia, rica cumbia Y yo, yo el doble por ocho Y la tele de producción es ahorita De producción es sabal Y producción de cero Saborecito, saborecito, saborecito Como quiere que te quiera Si la quiera, que no me quiere Como quiere, como quiere que me quiera Voy buscando un amor Que no me hagas a pegar Anda, no me hagas a colteras Cuanta nieve y anoche No me quiero saber la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como son muy machos Y mis nombres más peroncillos Me borrajeras Arriba, riba, 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 riba Y eso vamos a todos los siguientes hermosos Buen descanso Saludamos a los amigos de Chantópez Como quiere que la quiere que no me quiera Como quiere que no me quiera Como quiere que me quiera Voy buscando un amor Y no me andas regalando No me vengas con soltera Cuando nieve y anoche No me quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como son muy macho Y mis nombres más peroncillos Y no me borracheras Arriba, riba, 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 riba Hay para todos los papás Y yo me haré ahí Resultando a Juan de la hora Resultando a Juan de la hora Que lo que suena es para ti Ay chicasita Como quiere que no me quiera Yo no me quiero No me quiera No me quiera Como quiere que me quiera Voy buscando un amor Porque no me andas regalando No me vengas con soltera Cuando nieve y anoche No me quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como son muy macho Y mis nombres más peroncillos No me quiera No me quiera No me quiera Ahí van a todos los enamorados El gran amigo, Manuel Castro Ahí para todos los amigos también Hay que bien, que nos acompañan En esta hora de la noche Así que les invitamos Que se que se con nosotros Ahí en el piste de baile para bailar Redito para bailar, se ha dicho Comata la vida, selecta oportunidad Así para el gran amigo, el sabatian Darío Quillán, ahí está toda la cervecita Bien frío, ahí el cervecita muy especial Parte de los dedos musicales En la cancena, ¡entro! Se ve bailando, se ve gozando Hay una pista de baile Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Por ti, por ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Pero no soy marinero No soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Pero no soy marinero Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Por ti seré, por ti seré, por ti seré No soy marinero No soy marinero No soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, 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 bail Para bailar la mamá, para bailar la mamá Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Por ti, por ti hay arriba y arriba, hay arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy papita, soy capitán, soy capitán Baila, mamá Baila, mamá Baila, mamá Baila, mamá Baila, mamá Ahí yo estoy, bola y punto, la bola música Ahí para todos los amigos y amigos y yo estoy ahí, disfrutando, la bola música Con el gusto de mi vida, por supuesto Estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando Esu että la bola música, para todos ustedes Y esto sì, hasta el amanecer, claro que si Ahí seguimos conociendo a toda la gente que nos acompaña en esta hora de la noche ¿Qué suena? ¿Va dentro? Sí, 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 sí Adolesadora, mami ¡Ay, chiquitita! ¡Qué bonita la avisadora! La mujer que quise, no me quise a mí La mujer que quise, no me quise a mí Que sigamos sufriendo de noche en mi día Que sigamos sufriendo de noche en mi día ¡Ay! Sí, la abusadora, sí, la abusadora Sí, la abusadora, sí, la abusadora La abusadora, la abusadora A usadora, a usadora Ven, siga la gozadora, ven, siga la gozadora Ven, siga la gozadora, ven, siga la gozadora A usadora, a usadora, a usadora, a usadora ¡Chefio López! Ahí para Chefio López Saludos a todos para bien Hablando de Música Ahí para... Ahí para... La mujer que quise, no me quise a mi La mujer que quise, no me quise a mi Yo sigo sufriendo de noche de día en día Pauzadora, 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 Pauzadora Pauzadora, Pauzadora, Pauzadora Pauzadora, Pauzadora La mujer que quise, no me quise a mi La mujer que quise, no me quise a mi Yo sigo sufriendo, que no se viviría Pauzadora, Pauzadora, Pauzadora Pauzadora, Pauzadora, Pauzadora Pauzadora, Pauzadora, Pauzadora Pauzadora, Pauzadora para toda la gente linda de Cero Cuentos, a los amigos, de Chorajá, ahí saludo, somos ahora bien, escuchamos la buena música, en esta hora de la noche, y esto sigue, esto sigue, esto sigue, a seguir bailando ahí la fiesta de baile, pero soltando la música,